El cardenal peruano Luis Cipriani es famoso por hablar claro, fuerte y por enojar a muchos con sus posturas muy conservadoras. Pero esa reputación habría que agregarle ahora a la de Copión. Un medio peruano acusa a Cipriani de apropiarse de frases y textos de dos papas para incluirlas en sus artículos de opinión. María Luisa Martínez nos cuenta el pecado de omisión de este sacerdote que olvidó los derechos de autor. Que ofrecemos la gloria de tu nombre. El conservador y miembro del Opus Dei, jefe de la iglesia peruana, Monseñor Juan Luis Cipriani, está en aprietos. El portal de noticias Útero Perú descubrió que en su última columna de opinión publicada el domingo pasado, Cipriani había plagiado hasta seis párrafos. Uno de ellos textualmente del libro Comunio, escrito por el Papa Benedicto XVI, sin citarlo. Este periodista hizo el minucioso trabajo de investigación. Pero estamos hablando de una columna que sale en el diario más representativo del Perú y ha sido un plagio en algunos casos al 100%, con puntos, con comas, con el mismo orden de palabras. Entonces, bueno, él ha respondido y ha dicho que todo eso se debe a que le faltaba espacio. Tras dos días de silencio, el cardenal finalmente respondió por carta, pidiendo disculpas al diario El Comercio, donde escribe su columna. Lamento que la brevedad del espacio me llevó a omitir las fuentes y reconozco este error. Deseo dejar clara mi intención, puntualizando que siempre me nutro del brillante pensamiento de los sumos pontífices que han iluminado mi vida sacerdotal. Pero ahí no quedó el tema. Otro escritor publicó las pruebas de otro plagio del cardenal Cipriani en una columna que escribió en mayo pasado. Fue un texto de la encíclica del Papa Paulo VI, Ecclesia Suam. Lo que le ha faltado a la confesión de Cipriani es el acto de contrición, ¿no? Porque realmente él no ha aceptado que ha cometido este pecado, que sinceramente en el Perú no es un pecado, es un delito. Se castiga con no menos de cuatro años de cárcel. Entonces, claro, por supuesto no va a pagar, no sé si el diario va a tomar alguna acción al respecto. El diario ha respondido que su política sobre el uso de frases o párrafos de terceros en sus páginas es clara. Se deben hacer las menciones correspondientes. Lo que no queda claro es si el diario El Comercio seguirá o no publicando las columnas del cardenal Cipriani o si él correrá la misma suerte que el escritor Alfredo Braisechenique y otro periodista que por razones similares no publicaron nunca más sus columnas. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.